¡Hay orgullo contigo! A ver, primero aclarar que Ayacucho Contigo es una campaña iniciada por jóvenes de diferentes organizaciones, jóvenes independientes, todos con la finalidad de apoyar a los hermanos que están siendo víctimas de los desastres naturales. Cabe resaltar que a esta iniciativa de jóvenes se han sumado algunas instituciones con apoyos mínimos, por supuesto, como son carpas, movilidad, y también como el municipio nos está apoyando con el local. Mira, hasta el momento estamos dando una contabilidad de aproximadamente 13 toneladas, pero calculamos que debe llegar a los 20 o tal vez un poquito más. Todo esto, todas las 20 toneladas aproximadamente son un producto en sí del trabajo de todos los jóvenes voluntarios de la campaña Ayacucho Contigo, que ha sido iniciada, pues, como le digo, por jóvenes de Ayacucho, jóvenes independientes. Por ejemplo, en el municipio de Jesús Nazaret nosotros estuvimos a hablar con su alcalde y su alcalde nos solicitó voluntarios, a lo cual nosotros, por supuesto, también accedimos. Y la propia municipal hizo su campaña, empezó a recaudar y al final se va a consolidar todo acá. Igual en el municipio de Andrés Abelino Cáceres le hemos prendido el foquito a ellos también, han hecho su campaña y ya lo han traído. Igual al municipio de San Juan estamos por recogerlo, pero parece que el alcalde lo va a entregar él mismo. Esa es la información que me ha dado en antes la señorita. Pero vamos a ver porque ya prácticamente estamos agilizando todo para poder hacer llegar directamente la ayuda hacia los hermanos del norte y también el sur de nuestra región. No, puesto que en el norte, como se sabe, los almacenes de ayuda están totalmente abarrotados y su capacidad de distribución está, pues, totalmente inoperativa. Entonces, no queremos que la solidaridad de Ayacucho, que sea visto reflejada a través de nosotros, se vea y se estanque en esos almacenes. Entregar la ayuda directamente. Hacer ver que Ayacucho es solidario y que, por su parte, también está apoyando. A ver, hasta el momento tenemos ya el ofrecimiento de la empresa LC Perú con un vuelo que nos va a apoyar. También tenemos movilidad del ejército del Perú, también tenemos de la Policía Nacional. Y, de hecho, de esa manera vamos a ver hacia dónde vamos a trasladar. Por supuesto, eso con referencia al sur, porque en el norte tenemos ya el destino que va a ser Guarmey y algunas zonas afectadas más del norte. Ahora, el detalle es que en el sur, pues, hay información de que hay, sí, sí, pueblos devastados por la naturaleza. Sin embargo, necesitamos cerciorarnos que efectivamente hay lugares que han sido afectados. Porque, como se sabe, si uno va a una población y pregunta si han sido afectados, ellos por recibir la ayuda sí van a dar una respuesta afirmativa. Entonces, se tiene que corroborar la información. Claro, estamos tratando, sí, de comunicarnos. Mi persona, con unos representantes más, se ha acercado al gobierno regional a hablar con los asesores. Y, sin embargo, creo que tienen algunas ocupaciones, tal vez, no sé si llamarlo mucho más importante, estar equivocado. No sé si ellos, pero no nos han dado, creo yo, la atención que se debería, porque estamos haciendo un trabajo de voluntariado. Con el gobierno regional, no. Con la defensa civil del municipio de acá de Huamanga, sí. No hemos tratado, sí, pero es, creo, un poquito difícil contactarse con las autoridades del gobierno regional por su conocida agenda, tal vez, recargada. Ayer, dos señoritas voluntarias de Ayacucho Contigo han viajado al norte para poder focalizar sitios, para poder dar sitios estratégicos o sitios donde, de repente, no está llegando ayuda. De esa misma manera, vamos a gestionar camionetas y viajar también con los propios voluntarios hacia el sur, porque, francamente, ya por experiencia de todos nosotros y, tal vez, algunos que hemos estado en la zona de emergencia, sabemos que la información que maneja el ministerio y maneja, tal vez, defensa civil en algunas regiones, no es la información más certera que existe, ¿no? Son informaciones relativamente ciertas. Entonces, hay que, tal vez, ser más contundentes con esos detalles. El tema de la universidad, en sí, la gran mayoría de acá, de los chicos, incluyendo a mi persona, somos estudiantes de la San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Y, por supuesto, hay estudiantes también de otras universidades, como las peruanas, hay de Lupla y otras universidades. Pero tenemos, creo yo, la alegría de decir que Ayacucho Contigo ha hecho que la población ayacuchana reaccione de una manera tan positiva y, francamente, también nos alegra saber que otras instituciones, como el zarzobispado o la universidad, por iniciativa propia, hayan empezado una campaña, porque la idea en sí de todos nosotros es ayudar a los chicos del norte, perdón, a las personas que están afectadas en el norte. Estamos centralizándolo acá y, si es que alguien, tal vez una autoridad de la universidad o del zarzobispado, que hasta donde me han informado, porque también nos hemos acercado para decirle ya, para centralizar todo, es que ellos están trabajando con Cáritas del Perú, así nos ha dicho el zarzobispado. Y en la universidad, no sé si lo van a encaminar mediante nosotros, pero también le hemos hecho la invitación a los voluntarios que han estado en frontis de módulos, ¿no? Pero hasta el momento, creo yo, la ayuda que se ha centralizado acá ya es suficiente para representar a Ayacucho, por lo menos, porque es una cantidad que, inicialmente, al menos no pensábamos recaudar, ¿no? Este, agua, alimentos no perecibles, bastante ropa, y, francamente, agradecer también a los mercados de casi toda la ciudad de Ayacucho, que también han hecho llegar su donativo hacia acá, la Municipalidad Provincial de Huamanga, el Colegio de Ingenieros del Perú, ha hecho llegar también la, ¿cómo se llama esta institución? Algunos colegios, como es el Colegio Bertolbrecht, ha hecho llegar el Colegio San Carlos, e innumerables instituciones que se han sumado a esta causa, ¿no? ¡Ayacucho contigo!